Hola que tal, Miguel aquí nuevamente con ustedes El día de hoy solamente quiero mostrarles como reemplazar dos espejos de televisores en las puertas de una GMC Sierra 1999 Ahora vamos a entrar, lo único que tenemos que hacer es remover este triangulito de este lado para que nos muestre los tornillos Entonces con un desarmador prácticamente de esta manera removemos, jalamos, ponemos un poco de presión y sale Después vamos a, tiene una esponjita, esta es nada más como para protección, la sacamos y ahora vamos a usar un dado de 10 milímetros Y vamos a remover estos tres tuercas que se encuentran en este lado Ya removimos dos tuercas de este lado, ahora vamos por la última Cuidadosamente vamos a jalar, una vez removemos las tuercas Vamos a jalar pero también vamos a presionar estos dos seguritos para que pueda salir Ahora ya sacamos cuidadosamente y pues ya vamos a estar listos para poner el nuevo Bueno ya tenemos aquí, ya abrimos el nuevo que compramos Vamos a mirar, que sea exactamente el mismo El derecho, removemos estas gomitas de arriba Que son solamente para protección Ok, ahora vamos a iniciar Cuidadosamente De esta manera Ok, entonces con una mano sujetamos El espejo de este lado Con la otra Metemos lo que es ya la tuerca Vamos a meter las tres Ahora ya solamente Vamos Apretar cuidadosamente No apriete uno Completamente Vaya apretando los tres al mismo tiempo Ok, continuamos Recuerde con una mano presione Para que quede bien sellado alrededor Ahora solamente estamos ajustando Seguimos ajustando Apriete lo suficiente Para que no vaya a haber Para que el agua no se vaya a meter Cuando llueva O usted lave el carro Ya una vez está lo suficiente ajustado Bueno Ahí paramos Bueno parece que ahí quedó Está macizo Aquí con una Si le sale algún plastiquito Solamente remuevalo ahí Con alguna navajita Lo último Ahora recuerde la esponjita nuevamente Vamos a introducirla dentro De esta manera Y pues vamos a ponerla También la otra parte Que le habíamos retirado Y bueno Aquí no pasó nada Parece que todo quedó en su lugar Bueno esto es todo por el día de hoy No se le olvide Suscribirse a mi página Y por favor Déjeme su comentario Si tiene alguna duda Referente a lo que se hizo el día de hoy Hágamelo saber También presione su campanita Al lado derecho Para que le mande las notificaciones Cada vez que yo suba un video Por favor Suscríbase a mi página Y dele like al video también Si le gustó Hasta pronto Gracias